Ok, algo de freestyle banda, espero que les guste y si les gusta compartan Es el doble style esos, hice más o menos así Ok del desbarrio yo me vengo presentando, es ese doble estilo el que ahorita le está rimando A toda la pinche banda la estoy saludando, espero que este canto lo estén escuchando Así yo me rifo y que truene la bocina, a mi no me importa lo que diga la vecina A veces me la rolo de aquí a allá en las cantinas, pero sabes que a mi nadie me discrimina Aunque soy rapero me gusta lo de cantar, a mi me gusta esto de improvisar Sabes que yo llego y nunca te voy a avisar, la rima aquí mismo yo la vengo a cocinar Así yo la cocino sin perder el camino, sabes que para el flow yo bien que le atino Hey sabes que este rapero a cantarte vino, hey sabes esto es algo fino Lo fino lo saco y lo saco de la mente, muchos me dicen que para rapear soy inteligente Lo saco coherente, soy rap pero valiente, sabes que me dicen que no soy un inocente Hey, hey, así que escucha wey, a mi me la pela toda la pinche ley Hey, sabes que no soy hate, este pinche vato llega ahí everyday En inglés y también en español, así es como lo canto y sin perder el control Hey, soy un rapero y no soy youtubero, pero rapear eso es lo que yo si quiero Por eso aquí es que yo me doy golpes aquí en el pecho Sabes que improviso y te lo canto derecho, a todo mi público lo dejo satisfecho Hey, sabes que la rima bien buena la he hecho Hey, aquí yo me encuentro en la cabina, sabes que este vato a la rima si le atina Aquí yo me encuentro y está mi computadora, este pinche rapero pa rapear nunca llora Aquí tengo la camisa de la virgencita, hey, yo siempre me encomiendo a mi lupita Porque este rapero la bendición necesita, por eso es que en este momento yo te canto ahorita Así yo rapeo y ya voy a terminar, a la gente del youtube yo la voy a saludar Hey, ese mariachi que ya sabe cantar, y ese compita también quiere pues rapear Y yo sé que le va a salir bien, porque aquí yo si te vengo al cien Sabes que rapeo y así es como le improvisa, este vato que a veces de aquí ya va a misa No, rima hechiza, rima es maciza, este vato llega y aquí te avisa La rima que te hipnotiza, la rima que te eriza, los pelos que paraliza Hey, ahora yo me voy a callar, espero que mi rima te haya podido encantar Así es como yo los vine a saludar, espero su like me puedan dejar Yeah, es el doble, 2018 Saludos para todos aquellos youtuberos Que escuchen mi rapeada, es lo que yo quiero Es el doble, saludos a todos Buena vibra, hellao, ánimo